Bienvenidos a Noticias RDN Digital, de este sábado 5 de diciembre de 2020, edición número 2888, bajo la dirección del periodista Francisco Muñoz, locución Cristian Salazar. Nuestra presente edición llega a ustedes gracias a Airtien, envía y recibe remesas de forma sencilla y obtén beneficios adicionales. Comenzamos con las noticias nacionales. Instalan mesas electorales para comicios parlamentarios del domingo. Juan Guaidó y Leopoldo López denuncian el fraude electoral del domingo en Venezuela. Veedores internacionales participaron en instalación de centros electorales. La Asamblea Nacional debatirá este sábado sobre el fraude electoral convocado por el gobierno. Más de 45 agencias de noticias y 13 medios internacionales cubrirán elecciones del 6 de diciembre. Alemania reitera respaldo a Guaidó para una transición en Venezuela. Arreaza indica que la Asamblea Nacional se convirtió en una plataforma para golpes de Estado. María Corina Machado indica que Venezuela no quiere ser más socialista. Nacimos para ser libres. La Asamblea Nacional indica que la inflación nacional se ubicó en 65.7% al caducar el mes de noviembre. Venezuela alcanza los 103.877 contagios y llega a 913 fallecidos por coronavirus. Expertos plantean posible aumento de contagios por COVID-19 en la flexibilización decembrina. Verifica nuestro mapa interactivo con los casos confirmados de COVID-19 a través de rdndigital.com. Venezuela afina estrategias con Trinidad y Tobago en materia de migración y derechos humanos. La vacuna de Moderna genera al menos tres meses de inmunidad. La Organización Mundial de la Salud afirma que las vacunas no significan cero COVID. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, los Cardenales de Lara dieron cuenta cuatro carreras por uno sobre los navegantes del Magallanes. Los Bravos de Margarita tomaron la senda de la victoria venciendo 8 por 6 a las Águilas del Zulia. Los Tigres de Aragua hicieron respetar su campo al vencer 6 por 3 a Leones del Caracas. Los Caribes de Anzuategui alargan el sufrimiento de tiburones al vencerlo 4 carreras por 3. La jornada del día de hoy tendrá a Bravos y Tigres con una doble cartelera. Cardenales visitará a tiburones también con doble juego. Leones y águilas estarán con doble tanda también los navegantes del Magallanes contra los Caribes de Anzuategui. Economía El petro se sitúa en 57.915.344 bolívares por petro. El euro cerró en 1.319.443 bolívares por euro. El dólar banco central en 1.086.140 bolívares por dólar. El promedio paralelo en 1.141.175 bolívares por dólar. Efemérides Para este 5 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Voluntarios, Día Mundial del Suelo, Día del Profesor Universitario, también Día Internacional del Retocador Fotográfico, también Día de la Sonrisa Venezolana y Día Internacional del Ninja. La frase del día La vida es demasiado corta y tienes cosas importantes que hacer. Epícteto Y hasta aquí nuestra presente edición. Trabajamos para ustedes todo el equipo que conforma RDN Digital. Estuvo en la producción, grabación, edición y montaje, Francisco Muñoz. Narro para ustedes, Cristian Salazar. Y recuerda, si sales a la calle, al llegar a casa, lávate las manos con agua y jabón. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!